Así es amigos de Sol TV, estamos en la móvil de Sol TV que nos ayuda a recorrer cada punto de la provincia de Trujillo y de la región La Libertad. Y en este momento estamos en la avenida César Vallejo, exactamente en la cuadra 16 y lo que usted puede ver en pantalla son los distintos cúmulos de basura que se dan a lo largo de estas tres cuadras. Estamos exactamente en la cuadra 16 y lo que estamos observando en este momento también no solamente es el problema de la basura sino el estado de las pistas como podemos observar en pantalla. La basura ha invadido tres cuadras, en este momento nos habían comentado los vecinos antes de este recorrido móvil que los recicladores están llegando a los diferentes puntos, están observando, están rompiendo las bolsas y lo que están haciendo aparte de ello es prácticamente encontrar un punto de reunión. Ahí es donde todas las tardes se ubican para poder remover la basura y encontrar algo que más adelante puedan vender. En este momento seguimos, ya estamos en la cuadra número 17 y el panorama se repite, es consistente. En este momento los cúmulos de basura están prácticamente en una esquina, estábamos contando, ya van cinco y más adelante se está recorriendo. Pero si vamos un poquito más a la izquierda de su pantalla pueden ver cómo está la pista, llena de huecos, llena de tierra, los carros están pasando con dificultad. Y eso es lo que vamos a mostrarle. Más adelante tenemos un punto donde se congrega toda la basura. Seguimos en la cuadra, ahora estamos en la número 18 y estamos observando que el panorama prácticamente es el mismo. También las áreas verdes están llenas de tierra, llenas de polvo, pero lo que les estaba comentando se encuentra metros más adelante. Miren este, prácticamente este botadero de basura informal. Todo, son prácticamente 6-7 metros de largo en lo que estamos observando. Vamos a pedir que se estacione aquí la móvil para poder observar a detenimiento el panorama. Y aquí es donde los recicladores llegan a la basura y la botan. Prácticamente tenemos grabado justo cuando una persona bajó de su camioneta y arrojó la basura. Cuando quisimos comentarle prácticamente se dio a la fuga. Este es el panorama que queremos mostrar con ustedes, cómo se encuentra la avenida César Vallejo en la urbanización La Rinconada. Esa es la información que tenemos esta de la mañana. Nos estaremos enlazando desde otro punto de la ciudad de Trujillo. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional.